Gracias. La operación que se realiza es extraer el feto a través de una incisión en pared abdominal o la parotomía y en útero o histriotomía. Vamos a hablar un poco de historia. En cuanto a la historia, sabemos que para el año 715 a.C. estaba una ley romana que se llamaba Lex Reya que establecía que cualquier mujer con un embarazo avanzado debía ser operada después de la muerte o si se encontraba moribunda siempre y cuando el bebé estuviera vivo. Posterior a esto, el nombre cambió a Lex Cesarean durante el régimen de Julio César. En el siglo XVII y XVIII surgió la posibilidad de realizar la cesárea en mujeres vivas. En esta época no suturaban las paredes uterinas, entonces casi el 100% de las mujeres morían por infecciones o por hemorragia. Ya para el siglo XIX se empezó a hablar sobre realizar la cesárea cuando hubiera trabajo de parto detenido. En 1882, Max Sanger habló sobre la teoría del cierre uterino en dos planos y sobre el cierre del peritoneo. Esto disminuyó en gran porcentaje la mortalidad materna. Y en el 2020 se habló sobre... ¿Me escuchan mejor? Yo voy a... Hoy tengo... ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, bueno. Entonces, para 1920 se empezó a hablar sobre que una vez se hacía cesárea... Sí, María, te escuchamos. Muchas gracias. Una vez se hacía cesárea, siempre se iba a seguir haciendo cesárea porque para esta época entonces en mujeres en que se intentaba trabajo de parto después de una cesárea terminaban con rotura uterina. Y para el 1926 ya John Kerr introdujo el método del cierre uterino en dos planos en el segmento uterino inferior. Entonces, en cuanto a epidemiología, la OMS recomienda que la tasa de cesárea debe ser menor del 15%. En Estados Unidos, una de cada tres mujeres es llevada a cesárea y en los últimos 10 años ha subido la tasa de cesárea de un 5% a un 30%. En el 2013 en Colombia hubo una proporción de nacimientos de cesárea por cesárea fue del 46%. En 2018, la mortalidad por cesárea en Estados Unidos fue de un 17.4% por cada 100.000 nacidos vivos. Y un 85% de la cesárea se realiza por ya sea cesárea previa, por distocia, por sufrimiento fetal agudo o por malposición del feto. Entonces, aquí tenemos algunas de las razones por las cuales los índices de cesárea han aumentado en el último tiempo. Entonces, encontramos la tendencia. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ya, yo creo que ya nadie lo tiene abierto. Ya, ¿ahí me escuchan? Bueno, entonces encontramos la tendencia a tener menos hijos, que esto va ligado a un aumento en el promedio de la edad materna. Esto influye en que, pues, muchas mujeres llegan a una edad más avanzada siendo nulíparas y esto lleva mayor riesgo de cesárea. Entonces, también está el sobreuso del monitoreo fetal electrónico. Pues, sabemos que en muchos lugares usan el monitoreo continuo para evaluar si hay sufrimiento fetal. Y está estudiado que el uso de monitoreo continuo comparado con la auscultación fetal intermitente nos lleva a aumentar la tasa de cesáreas. La presentación podálica también se ha vuelto una indicación de cesárea. La disminución de parto vaginal instrumentado, que puede ser por la poca experiencia de algunos médicos. Entonces, el aumento de la inducción del trabajo de parto, el aumento de la obesidad, el aumento del índice de cesárea en mujeres con preeclampsia, la disminución del índice de parto vaginal poscesaria y el aumento de cesáreas por petición de la madre. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que muchas veces la madre llega pidiendo cesárea llevada por la ansiedad de lo que le han dicho, que le va a doler, que le van a cortar, que se va a desgarrar. Entonces, cuando nosotros evidenciamos que es por ansiedad, debemos hacerle un acompañamiento psicológico y si a pesar de esto ella sigue optando por cesárea, pues se le ofrece cesárea. Entonces, ahora vamos a hablar de las indicaciones de cesárea. Yo lo dividí por indicaciones maternas, materno-fetales y fetales. Entonces, en las indicaciones maternas encontramos el parto previo por cesárea, la placentación anormal, una histerotomía clásica previa, el cáncer invasivo de cuello uterino, la trackelectomía previa, el cerclaje permanente, la infección activa por herpes simple o por VIH y la enfermedad cardíaco-pulmonar que nos contraindique un parto vaginal. En las materno-fetales encontramos la desproporción cefalopélvica, el parto vaginal instrumentado fallido, la placenta previa o el abrupción de placenta. Y en las fetales, un estado fetal no tranquilizador, una presentación anómala y la macrosomía. En esta gráfica vemos las principales causas de llevar a una paciente a una primera cesárea. Entonces, las tres principales que encontramos son la detención del trabajo de parto, la malpresentación y un estado fetal no satisfactorio. Y una de las causas importantes que es a petición de la madre, en realidad solo nos representa un 3%. Entonces, en cuanto a la morbid mortalidad materna, tenemos que las cesáreas nos aumentan la tasa de mortalidad nos aumentan las tasas de infección, de hemorragia, de tromboembolismo venoso, el daño de órganos adyacentes, que si bien no es algo que se ve muy frecuente, pues se da cesáreas a repetición y, por otro lado, una incidencia más baja de incontinencia urinaria y prolapso en órganos. Entonces, hay una revisión que se hizo en el 2005 que incluyó 1.5 millones de mujeres embarazadas y se observó que la mortalidad fue de un 2.2 por cada 100.000 nacidos vivos en aquellas que fueron llevadas a cesárea, comparado con un 0.2 por cada 100.000 nacidos vivos en aquellas mujeres que fueron llevadas a parto vaginal. En esta tablita lo que encontramos es la clasificación del grado de urgencia de llevar a una mujer a cesárea en presencia o ausencia de compromiso, ya sea fetal o materno. Entonces, en el grado 1 son aquellas pacientes en que hay un compromiso inmediato de la vida, ya sea de la mujer o del feto, y en estas pacientes debemos llevarlas a cesárea en los primeros 15 minutos a partir de que tomamos esa decisión. En el grado 2 son aquellas pacientes que sí tienen compromiso materno o fetal, pero que no es un compromiso vital. Estas pacientes debemos llevarlas a cesárea en la primera media hora. Y el grado 3 son aquellas pacientes que no tienen ni compromiso fetal ni materno, pero que necesitan un nacimiento temprano y se les da un tiempo de 75 minutos para llevarlas a cesárea. Y el grado 4 son aquellas pacientes que llegan de pronto ya con una indicación de cesárea y que pues no es nada realmente urgente o emergente. Entonces, en cuanto a la preparación de la paciente, vamos a empezar hablando sobre el consentimiento informado. Es importante explicarle a la paciente el diagnóstico, la razón por la cual la vamos a llevar a cesárea, explicarle qué alternativas tenemos para esta atención, ponerla al tanto de los riesgos quirúrgicos y las posibles complicaciones, y en caso, pues siempre hay que preguntarle si la paciente desea tubectomía o inserción de DIU, y en caso de ser así, pues también deben firmar este consentimiento. Bueno, en cuanto a los cuidados preparatorios, entonces siempre que tengamos una cesárea ya programada, se debe cumplir con un ayuno de 6 a 8 horas. Se deben realizar pruebas de laboratorio, principalmente hemoglobina, hematocrito, plaquetas y hemoclasificación. Se prefiere la anestesia regional por sobre la general, debido a que como tal ya una mujer embarazada tiene mayor riesgo de hacer broncoaspiración, si le ponemos una anestesia general, esta aumenta. Entonces, en la anestesia regional preferimos, se puede elegir entre raquidia o epidural. Entonces, la paciente debe ser ubicada en posición de cúbito, supino, con inclinación lateral izquierda. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a evitar que la paciente pueda tener hipotensión y posterior hipoxia fetal. Y está demostrado que esto ayuda pues también a que en el nacimiento los bebés tengan un mejor score de APER. Hay que evaluar la fetocardia. No es necesario rasurar. Siempre hay que usar una sonda vesical porque esto nos va a permitir tener una mejor visualización del campo quirúrgico. Se debe preparar la piel con clorexidina para prevenir infecciones del sitio operatorio y preparar la vagina con yodo para evitar endometritis. Entonces, en esta tabla encontramos lo que dicen las diferentes guías NICE, ACOG y OMS sobre lo que ya mencioné que es la preparación de la piel. Entonces, realmente todas recomiendan el uso de preparación de piel con clorexidina a menos que esta esté contraindicada. En cuanto a la preparación vaginal, solo la recomienda la ACOG esto con gluconato de clorexidina al 4% o con yodo, como ya lo había mencionado. Y ninguna de las guías recomienda el rasurado porque no está evidenciado que disminuya la tasa de infecciones. Bueno, en cuanto a la profilaxis antibiótica, entonces, esta debe ser administrada previa a la incisión de la piel, preferiblemente una hora antes. Está demostrado que una dosis única nos va a reducir la incidencia de fiebre materna y de infección de la herida. Entonces, generalmente se recomienda una dosis de cefalosporina o de penicilina de amplio espectro. Se usa la cefasolina a un gramo dosis única y si es obesa, a dos gramos. Sin embargo, las últimas guías de ACOG hablan sobre darle dos gramos a todas las pacientes y tres gramos únicamente si tiene más de 120 kilos. Cuando hay alergia a las penicilinas, entonces, administramos clindamicina más gentamicina. En cuanto a la seguridad quirúrgica, siempre debemos verificar los documentos de la paciente. Entonces, empezar por cómo se llama la paciente, a quién voy a operar, qué antecedentes patológicos tiene, si es alérgica a algún medicamento, si se le va a realizar anotubectomía. Se debe verificar el antibiótico profiláctico que ya se haya administrado. Se debe hacer una comunicación anticipada de las posibles complicaciones y se debe hacer recuento de los instrumentos, compresas y agujas que posteriormente nos va a ayudar a darnos cuenta que no estemos dejando nada dentro de la paciente. Ya en cuanto a la técnica quirúrgica, entonces, vamos a empezar hablando de la incisión de la piel. Esta puede hacerse de dos formas. Entonces, se puede hacer transversal suprapúbica o en línea media vertical. Entonces, en la transversal suprapúbica, tenemos la opción de hacer la técnica de Fan & Steel o la de Joel Cohen. Entonces, en la de Fan & Steel vamos a hacer una incisión 3 centímetros por encima del borde superior de la sínfisis del pubis y la vamos a extender 12 a 15 centímetros, así como en forma de sonrisita. Y en la de Joel Cohen, entonces, vamos a hacer una incisión 3 centímetros por debajo de la línea que une las espinas ilíacas anteros superiores y esta va a ser recta. Cada una tiene sus ventajas. Entonces, la de Fan & Steel da mejores resultados cosméticos, nos permite una deambulación temprana y tiene menos hernias. La de Joel Cohen da menos fiebre, menos dolor, menos sangrado y menos tiempo operatorio. La incisión vertical es poco usada y produce mayor tasa de licencias. Y aquí vemos que no hay diferencia entre usar bisturí o electro bisturí. Entonces, ya una vez hemos hecho la incisión en la piel, procedemos a hacer una incisión en la fascia. La incisión se hace también medial transversa de unos 3 centímetros. Y una vez hacemos la incisión, con las tijeras mayocurvas, vamos a diseccionar lateralmente en cada lado. Yo puse separar la fascia a uno de los músculos interrogado porque realmente tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos que la ventaja de separarlo es que nos da un mayor campo quirúrgico, pero su desventaja es que puede llevarnos a que se haga más hematoma subfacial, sobre todo en aquellas pacientes con mayor riesgo de sangrado, como en las pacientes con síndrome de Hélvica. Ya entonces, una vez llegamos a los músculos rectos, debemos separarlos en línea media. ¿Cómo? Con nuestros dedos índices vamos a engancharlos en los vientres de los rectos y vamos a extender o ampliar de manera lateral. Y una vez ingresados a peritoneo, entonces extendemos ese corte de manera cefalo-caudal. Entonces, este es un estudio que nos compara el realizar la incisión con bisturí o con electrobisturí en las cesáreas. Fue un estudio prospectivo, comparativo y aleatorizado en el que se incluyeron 200 pacientes. El objetivo fue evaluar las diferencias en el dolor posoperatorio, el tiempo quirúrgico, la pérdida de sangre y la curación de la herida. Se les hizo seguimiento a las 24 horas y a la semana para ver cómo era el dolor. Estos fueron los criterios de exclusión, no me voy a detener en esto. El desenlace primario que se evaluó, como ya dije, fue el dolor posoperatorio y los secundarios, la pérdida de sangre, el tiempo quirúrgico y la curación de la herida. Entonces, en esta tabla vemos que hubo resultados estadísticamente significativos a favor del electrobisturí al evaluar el dolor posoperatorio a la hora, a las 4, 8, 16 y 24 horas. En esta tabla también vemos que hubo resultados significativos para la pérdida de sangre, favoreciendo el electrobisturí. Sin embargo, pues solo fue como un 10, fueron 10 veces menos de sangrado. En cuanto al tiempo de la incisión, también fue menor para el electrobisturí, un minuto menos comparado con el bisturí y 3.5 minutos menos del tiempo quirúrgico total. Y acá vemos que también el único resultado significativo fue que las pacientes en quienes se usó electrobisturí requirieron una segunda dosis de diclofenac. Entonces, lo que concluimos realmente en este estudio es que se muestra la seguridad del uso del electrobisturí, si se usa de forma adecuada, pero no muestra que sea superior al uso del bisturí. Bueno, entonces ya hicimos incisión en piel, ya entramos a fascia, ya hicimos peritoneo, ahora vamos a hacer la incisión uterina. La incisión uterina debe ser en el segmento uterino inferior. ¿Por qué? Porque en esta zona es la menos vascularizada, tiene menos riesgo de ruptura, tiene menos complicaciones posoperatorias, menos riesgo de adherencias y tiene mejor hemostasia y mejor curación. Entonces, hacemos una incisión central de 2 a 3 centímetros, la cual vamos a ampliar con los dedos de manera lateral. También se puede hacer con tijeras, pero está demostrado que hacerlo con los dedos nos genera menos sangrado y menos tiempo quirúrgico. Debemos usar el retractor para una mejor exposición del segmento y a su vez también para empujar la vejiga hacia abajo, evitando así pues lesiones de la vejiga. Cuando tenemos pacientes que llegan a la cesárea ya habiendo tenido un trabajo de parto y que llegan con una dilatación completa, la incisión la debemos hacer más alta porque en caso de que el segmento se pueda desgarrar, evitamos que el desgarro pueda irse a canal vaginal o incluso lesionar cérvix. Entonces, esta es la imagen que nos muestra cómo se hace la incisión uterina. La podemos ampliar con los dedos o con las tijeras. Bueno, entonces en esta tabla lo que vemos son las diferentes técnicas quirúrgicas de cesárea. Tenemos la de Fan & Still Care, la de Yolkohen, la de Misgabladash y la de Misgabladash modificada. Yo me voy a centrar en hablar la de Yolkohen que es la técnica sugerida por la OMIC. Entonces, ya habíamos hablado cómo se hace la incisión de la piel que se hace a 3 centímetros por debajo de la unión de las espinas ilíacas anterosuperiores entonces ya una vez hacemos la incisión en piel hacemos una incisión en tejido subcutáneo que abrimos 2 a 3 centímetros en línea media en dirección hacia la fascia. Y con las tijeras de mayo vamos a disecar esa fascia por la grasa subcutánea la cual debería estar intacta porque no la abrimos completa y con los dedos índices de cada mano como ya lo había explicado también antes enganchados a los vientres de los rectos abdominales vamos a extender esa incisión de manera cefalo-caudal para separar los vientres y poder abrir esta incisión. Ya una vez entramos a peritoneo esta técnica usa el bisturí para abrir peritoneo a diferencia de la de Misgabladash que es muy parecida a la de Yolkohen pero abre peritoneo con los dedos es más Roma. Entonces, la cesárea clásica nos hace referencia a la incisión corporal del útero estas son algunas de las indicaciones para hacer una cesárea clásica que es un parto prematuro o una rotura prematura con segmento uterino inferior mal formado una cesárea clásica previa con cicatriz adelgazada una obstrucción del acceso al segmento que puede ser por fibromas cervicales malformaciones fetales que nos compliquen el paso como una hidrocefalia masiva y la placenta previa con inserción anterior. Entonces, para el alumbramiento fetal lo primero pues claramente es identificar la cabeza del feto una vez la identificamos entonces introducimos nuestra mano por la incisión y la ponemos entre la sínfisis del pubis y la cabeza fetal elevamos esa cabeza y ejercemos una leve presión en el fondo uterino a través de la pared abdominal. Entonces, cuando ya son mujeres que estuvieron en trabajo de parto y que la cabeza fetal está impactada hay dos formas que ya igual lo voy a mencionar más adelante dos opciones que podemos tener que es extraer al feto empodálico o que un asistente con presión ejercida por la vagina nos eleve esa cabeza para poder hacer la extracción encefálica. Entonces, ya una vez sacamos la cabeza con nuestro dedo evaluamos que no haya circular al cuello y pues hacemos lo mismo digamos que en un parto normal entonces rotamos la cabeza a occipito transverso sacamos hombro anterior hombro posterior y luego ya el cuerpo. Entonces, esto es un estudio que comparó la extracción fetal con vacum versus presión fúndica entonces el vacum es un dispositivo que usan para ponerlo en la cabeza del bebé y esto genera digamos como una succión para poder extraer la cabeza. Lo que reporta este estudio es que pues si hubo menos dolor menos sangrado y menos tiempo quirúrgico no hubo diferencia significativa en el APGAR pero si hubo mayor riesgo de cefaloematoma hemorragia subgaleal y pues no es una técnica segura o se requieren más estudios para poder saber si podemos usarla comparada con la presión fúndica. Bueno, estas son unas guías canadienses que nos hablan sobre la impactación de la cabeza fetal y pues la técnica para extraer al bebé cuando esto sucede. En realidad a mí no me corresponde hablar de técnica quirúrgica difícil o complicada pero lo traigo porque es algo que es muy común durante la cesárea. Entonces primero debemos evaluar qué factores de riesgo tiene la paciente para que esto pueda suceder. Entonces los factores de riesgo son una segunda etapa de trabajo de parto prolongada una malposición fetal o un parto instrumentado fallido. Entonces lo más importante es siempre estar prevenidos ante esta situación y poder detectar tempranamente las complicaciones. Entonces debemos alertar a todo el equipo. Primero el anestesiólogo debe estar alertado ante una posible mayor hemorragia ya sea por un desgarro o la necesidad de que necesitemos relajar el útero. El equipo neonatal debe estar en aviso también para atender a este recién nacido. se debe identificar la persona más competente para hacer asistencia vaginal. Entonces esta persona tiene que saber muy bien la técnica también que él debe usar como por ejemplo el saber distribuir bien la fuerza que se va a aplicar en la cabeza del bebé para evitar fracturas de cráneo. Saber identificar la posición de la cabeza y saber que siempre debe mantener esa cabeza en flexión. Y la posición de la mesa quirúrgica siempre debe ser lo más bajita posible. Entonces cuando ya sospechamos que es una cesárea en la cual podemos encontrar impactación de la cabeza fetal entonces hacemos una incisión más alta por lo que ya había comentado anteriormente. Entonces se evalúa la posibilidad de realizar una extensión de la incisión se puede hacer una incisión en T invertida o en J sobre todo cuando vamos a extraer el feto empodálico evaluar la necesidad de relajación uterina la cabeza fetal siempre debe estar flexionada y lo que seguimos lo que vamos a hacer posteriormente entonces es con nuestro dedo índice y con el dedo medio vamos a elevar los hombros para poder desimpactar la cabeza y una vez desimpactada entonces introducimos nuestra mano entre la cabeza y la sínfisis del pubis y procedemos a realizar la extracción. Pero cuando esto no es posible entonces tenemos dos diferentes técnicas la de empujar o la de alar entonces en la técnica de alar lo que vamos a hacer es buscar los pies o las piernitas del feto y vamos a extraerlo empodálico y en la técnica de empujar lo que ya había mencionado un asistente que esté bien preparado entonces va a aplicar fuerza a través de la vagina para elevar esa cabeza y nosotros ayudamos elevando los hombros para poder desimpactar la cabeza y proceder pues a la extracción encefálico. Este es un algoritmo de lo que acabo de decir entonces ya una vez se ha extraído el feto procedemos al alumbramiento de la placenta esta se puede hacer de forma espontánea o manual entonces en la espontánea hacemos una tracción suave del cordón y masaje uterino esto nos da menos riesgo de endometritis y menor pérdida de sangre o hemorragia y la manual entonces pues con nuestra mano desprendemos todas las caras de la placenta posterior a esto con una compresa limpia limpiamos el útero y pues ya estaríamos listos para empezar con el cierre uterino esta es una imagen del alumbramiento de la placenta entonces para la histerorragia o reparación uterina la podemos hacer intraabdominal o extraabdominal entonces pues extraabdominal nos va a dar una mejor visualización de la herida para poder suturar pero nos genera más náuseas más hipotensión más vómito entonces realmente no está demostrada la superioridad de hacer una incisión con el útero extraabdominal entonces esta esta reparación se puede hacer en uno o en dos planos con sutura absorbible se puede usar catwood cromado o icril entonces tomamos uno de los ángulos y pasamos la sutura por detrás del ángulo y continuamos con una sutura continua hasta llegar al otro ángulo y pues ya anudar y sea que se haga una si se van a hacer en dos planos entonces nos devolvemos y anudamos en el ángulo contralateral en cuanto al cierre del peritoneo pues realmente se prefiere no cerrarlo ha demostrado que tiene mejor tiempo quirúrgico y el cerrar el peritoneo no se ha asociado con ningún beneficio a corto plazo entonces este es un estudio que evalúa dos técnicas quirúrgicas para prevenir la formación de ismocele entonces el objetivo es comparar estas dos técnicas se incluyeron 118 pacientes pues voy a saltarme los criterios de inclusión y de exclusión entonces en el grupo de control se realizó un cierre en un solo plano se tomó la unión miometrio y endometrio y se realizó punto cruzado que nos pudiera juntar miometrio y peritoneo y esta es la técnica que ellos digamos innovadora que ellos proponen que le dieron el nombre de farfar nirnir entonces en esta técnica lo que hacemos es que se inicia la sutura a un centímetro de la incisión del borde inferior la pasamos por todo el grosor del miometrio hasta la unión miometrio y la pasamos hasta un centímetro del borde superior después de esto volvemos a tomar una capa del borde inferior pero más superficial y la pasamos hasta el borde superior también de manera superficial entonces esta técnica lo que permite es que haya una aproximación tanto de la capa de la cerosa del miometrio y de la decidua ayudándonos a que haya una mejor vascularización y así previniendo la formación de ismocele entonces la sutura o el cierre debería quedar como en esta imagen y lo que ellos reportan bueno esta es la tabla de características demográficas las características fueron muy similares en ambos grupos y aquí lo que nos reporta es que hubo diferencia estadísticamente significativa a favor de la nueva técnica para la formación de ismocele entonces fue de un formación de un 41% en la técnica del grupo control comparado con un 28% en la técnica de la pues de la nueva técnica y también hubo menos spotting postmenstrual con una diferencia de 22% versus un 4.3% a favor de la técnica nueva entonces lo que este estudio pues nos muestra es que es una técnica bastante innovadora y prometedora pero que requiere más estudios para mostrar su seguridad y que realmente prevenga la formación de ismocele en este otro estudio se compara la técnica de cierre en un solo plano o en dos planos también para la formación de ismocele entonces se incluyeron 225 mujeres se aleatorizaron en dos grupos en un grupo se hizo punto cruzado en un solo plano en el otro grupo se hicieron dos planos o el primero cruzado y el segundo no entonces en todas las pacientes se usó bicril el resultado primario que se evaluó fue la presencia de ismocele y los secundarios las medidas de ismocele y el grosor de tejido residual miometrial entonces aquí está pues que se incluyeron las 282 pacientes y cómo se distribuyeron esta es la tabla de características demográficas que muestra que fue pues muy homogénea la distribución en ambos grupos al igual que el tiempo quirúrgico la pérdida de sangre o la necesidad de transfusión y acá en esta tabla lo que vemos es que el único resultado estadísticamente significativo fue para la mediana del ancho del ismocele entonces pues no muestra que esto fue a favor de la técnica en dos planos porque nos daba una mediana de ancho mayor pero no hubo disminución en cuanto al desarrollo de ismocele no hubo resultados significativos para eso que era el resultado primario que se evaluaba y en este otro estudio entonces se evalúan qué tipo de sutura debemos usar para la histerotomía es un metanálisis que incluyó siete artículos y evalúa el impacto que tiene un tipo de sutura específica en cuanto a pérdida sanguínea y resultados maternos como lo es las infecciones o la rotura uterina entonces se incluyeron mujeres embarazadas con más de 24 semanas en quienes se haya hecho incisión transversa se excluyeron pacientes con rotura uterina embarazo múltiple o incisión clásica entonces aquí vemos que se incluyeron siete estudios estas fueron las características de los estudios que básicamente todas compararon el uso de sutura barbada que es como una nueva generación por así decirlo de suturas que se usa sobre todo en estética o en la paroscopía y entonces aquí en esta tablita nos muestra la comparación entre multifilamento versus barbada entonces no hubo diferencia significativa en el resultado primario que se estudiaba la sutura barbada se asoció a menos tiempo quirúrgico 1.9 minutos menos pero pues esto realmente no es relevante porque no disminuyó la infección la rotura o la hemorragia en esta otra tabla se compara la sutura multifilamento con la monofilamento en esta lo único que podemos evaluar es que en el grupo de monofilamento el grosor del útero o de esa cicatriz uterina fue mayor fue más grande de resto no hubo más diferencias y en el grupo que se compara multifilamento y cromado no hubo diferencias ningún tipo de diferencias en hemorragia en tiempo quirúrgico en endometritis o infección entonces pues lo que concluye realmente este artículo es que no hay evidencia lo suficientemente fuerte o para poder dar una recomendación sobre qué sutura debemos usar en el momento de hacer una histero o ráfida ya en cuanto al cierre abdominal entonces debemos verificar el conteo correcto de las compresas de los instrumentos revisar las goteras parietocólicas debemos afrontar los rectos abdominales y cerrar la fascia con sutura continua para el cierre de piel entonces el tejido celular subcutáneo lo vamos a cerrar únicamente si tiene más de dos centímetros de grosor porque nos genera menos riesgo de hematomas y ceromas la piel la debemos hacer con sutura subcutánea continua ya sea usando monocril o icril y no es necesario dejar drenajes este es un estudio también que un estudio clínico ensayo clínico aleatorizado en el que comparamos el cierre de la piel y el tejido celular subcutáneo entonces aquí lo que hicieron fue generar cuatro diferentes grupos que ya los voy a mostrar listo estos son los grupitos entonces en un grupo se incluyó pacientes en quienes se cerró piel con sutura no absorbible y en quienes no se cerró tejido celular subcutáneo en otro grupo se incluyó aquellas pacientes en quienes se hizo cierre de piel con sutura absorbible y no se cerró tejido celular subcutáneo en el otro grupo pacientes en quienes se cerró piel con sutura no absorbible pero sí se cerró tejido celular subcutáneo y en el último pacientes en quienes se hizo cierre de piel con sutura absorbible y se cerró tejido celular subcutáneo los resultados primarios que se evaluaron fueron la infección de la hernia en los primeros 30 días después de la operación el hematoma o seroma diagnosticado clínicamente o por ecografía en los 30 días posoperatorios y en los resultados secundarios entonces la consulta urgencias la necesidad de reintervención la readmisión hospitalaria y el dolor posoperatorio entonces aquí vemos que se incluyeron 851 mujeres de estas se excluyeron dos entonces quedaron 849 mujeres se distribuyeron en los cuatro diferentes grupos entonces en esta tabla bueno estas son las características demográficas que lo mismo fueron muy similares en los cuatro grupos y en esta tablita lo que vemos es que la tasa de infección realmente en general fue baja solo 66 de las 849 mujeres tuvieron infección posoperatoria esto es un 7.77% del total de las mujeres y vemos que entre estas las que menos tuvieron infección fueron las del grupo en quienes se cerró tejido celular subcutáneo y en quienes la piel se suturó con sutura no absorbible fue menor comparado con el grupo en quienes se suturó con sutura absorbible en cuanto el reporte de hematoma seroma fue muy bajo en general entonces pues no hubo resultados estadísticamente significativos y acá en esta tablita lo que vemos es la tasa de infección también que podemos ver que el único resultado estadísticamente significativo fue a favor de aquellas mujeres en quienes se suturó piel con sutura no absorbible y en quienes se cerró tejido celular subcutáneo entonces pues en resumen este artículo no es lo suficientemente fuerte como para recomendar el uso de sutura absorbible o no absorbible para el cierre de piel o si debemos o no realmente cerrar tejidos celular subcutáneo podemos tener en consideración que si la sutura no absorbible puede llegar a producirnos menos infecciones y debería pues evaluarse el cierre subcutáneo pero comparado en población también de mujeres obesas que tienen mayor grosor de tejido celular subcutáneo y ya para concluir entonces la cesárea es la cirugía abdominal más frecuente aumenta la morbimortalidad materna comparado con el parto vaginal la OMS recomienda la técnica de Joel Cohen porque sus beneficios son mayores en cuanto al dolor las infecciones el tiempo quirúrgico y el sangrado y realmente no hay un protocolo o un estandarizado de cómo debemos realizar una cesárea pero si es muy importante que conozcamos adecuadamente la técnica para poder evitar complicaciones gracias Muchas gracias doctora ¿me oyen? Sí doctor sí lo escuchamos Bueno muchas gracias por la excelente preparación pues en la planeación de la reunión ¿sí me oyen bien? Sí doctor se lo escucha súper bien Decíamos que era muy importante bien repasar la técnica pero ir mostrando los estudios de tal manera que fuéramos como capita por capita mostrando a ver qué evidencia había realmente como tú lo arrancaste diciendo la Organización Mundial de la Salud anda muy preocupada por las cifras de la cesárea es la cirugía mayor probablemente que más se realiza en el mundo y muchas de las tiempos de intervención para cesárea e indicaciones no son muy adecuadas se demuestra como un gran porcentaje de pacientes que se les hace una cesárea se les realiza en la fase latente del trabajo de parto la OEM se recomienda que no supere el 10 al 15% pero hay lugares donde puede llegar al 25 o más dependiendo del tipo de población y de si la institución es privada o pública realmente pues esa es una preocupación entre otras cosas porque ustedes conocen que a mayor número de cesáreas si la placenta se crea como previa el espectro de placenta ácrita aumenta y tener un espectro de placenta ácrita aumenta la morbilidad y la mortalidad tanto de la mamá como del bebé por la dificultad de la intervención al momento de la realización de la cesárea quisimos revisar la técnica de cesárea normal y con respecto a lo que tú dices la conclusión es muy válida la cirugía mayor que más se realiza pero que a la final los estudios no demuestran que haya una técnica globalmente aceptada y estandarizada para realizarla hay recomendaciones y probablemente pues son las que seguimos la OEMS recomienda una técnica de su técnica OEMS que es la técnica indicada para realizar en países con recursos médicos limitados y de bajo costo donde se interesa mucho de que pues haya que no sea una técnica muy complicada entonces se llama la técnica de la OEMS que es una técnica que tiene ventajas y desventajas como todas las técnicas con respecto a los estudios hay realmente dos trabajos bien hechos y reconocidos que hablan pues que son estandarizados y prospectivos aleatorizados que hablan sobre la técnica de la cesárea el primero es el CORONIS que se realizó hasta el año 2007 el segundo es el CESAR que se realizó hasta el 2010 ambos en ambos trabajos pues los estudios se realizan en países de ingresos económicos bajos y con ellos hemos podido como establecer algunas de las guías importantes para la realización de la cesárea cuando hablaste del ismocele realmente la técnica de far far near near no es muy nueva es una técnica que en oncología ginecológica se conoce como la técnica de Smith Jones o la técnica de Smith Jones para el cierre de la fascia pero ellas lo extrapolan al cierre del útero para evitar el ismocele simplemente irse lejos lejos cerca cerca y evitar como la 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 formación del ismocele que es una morbilidad que ocasiona digamos HUA en pacientes que han tenido cesáreas previas se queda como un bolsillito ahí de 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 defecto en la cicatriz de la cesárea donde se puede acumular la la menstruación y ocasionar hemorragia uterina anormal entonces en los últimos años ha habido gran preocupación con respecto a cómo tratar de disminuir la presentación de ismocele con la técnica quirúrgica con respecto al uso de la cesárea del material en la cesárea del cadu por ejemplo es un material biológico que tiene varios inconvenientes cuando lo recomiendan para para su realización para el cierre una de los grandes inconvenientes del uso del cadu para cerrar el miometrio es que pierde su fuerza en un periodo de dos semanas y hay un más alto grado de reacción inflamatoria tisular lo cual hace que como material recomendado para para cerrar la cesárea la esterografía no sea como la más recomendada la sutura se recomiendan suturas absorbibles pero con un periodo de tiempo tensil más duradero con respecto a si exteriorizar o no el útero para hacer la esterografía no es muy frecuente que lo tengamos que hacer pero en pacientes con obesidad mórbida a veces es la única técnica y salvatoria del cirujano porque entonces empezamos a una señora con obesidad mórbida a prolongar el tiempo quirúrgico el tiempo anestésico se agota la anestesia y estamos peleando ahí todo el tiempo luchando contra el epiplón el intestino que se interfiere con la esterografía entonces se recomienda que es una opción en pacientes con obesidad mórbida en la cual se debe exteriorizar el útero para hacer la esterografía pero se debe alertar siempre al anestesiólogo porque hay que estar muy pendientes de que esas pacientes realmente empiezan a experimentar dolor pueden tener fenómenos de náuseas y vómito y entonces hay que decirle al anestesiólogo vamos a necesitar exteriorizar el útero para realizar la esterografía entonces esa es como la precaución al momento de realizarla avisar siempre anestesia para que de manera colabora pues como con colaboración con ellos uno estén pendientes y se requiere un poquito pues como de sedación o algo para que la paciente no tenga tantas náuseas y vómito digamos que esos son como algunos de los aspectos como a destacar cuando hablamos de los periodos de intervención es importante considerarlos porque pues el estado fetal puede interferir en la técnica si tenemos un estado fetal no satisfactorio pues el cirujano y el grupo quirúrgico estarán con una necesidad apremiante de llevar a la paciente al quirófano entonces la técnica probablemente sea la más expediente que permita el nacimiento más rápido del bebé o sea que uno condiciona mucho la técnica al tipo de paciente y a la indicación la que nosotros llevamos a la reunión pues es una técnica electiva de una cesárea posiblemente intraparto con un estado fetal satisfactorio y que permita y que permita que tengamos como más tranquilidad a la hora de llevar a la paciente y a programar entonces es importante que ustedes conozcan los tiempos de intervención entonces se considera emergente cuando hay por ejemplo una cabeza última retenida una placenta previa consangrada un despedimiento placentario con estado fetal no satisfactorio el feto debe nacer en los próximos 15 minutos al diagnóstico la cesárea urgente es aquella donde entre el diagnóstico y el nacimiento del bebé transcurre 30 minutos y la técnica puede ser estándar para un operador o un cirujano ya avisado en 30 minutos sacamos un bebé con seguridad y la cesárea intraparte es aquella paciente pues que tuvo una detención secundaria de la dilatación o el descenso fetal y entre el diagnóstico y el nacimiento del bebé se recomienda que al periodo de tiempo es alrededor de 60 minutos para su nacimiento no sé si la doctora María de los Ángeles tenga alguna observación o los asistentes a la reunión comentarios y algunas otras comentarios que nos puedan colaborar y decir no sé la doctora María de los Ángeles qué otros aspectos quiera destacar no doctor yo creo que usted ya lo comentó casi todo pues lo lo que se habló durante la presentación digamos que podemos hacer una búsqueda bibliográfica actualizada pero realmente estudios aleatorizados bien hechos y controlados no pudimos encontrar como muchos y entonces la conclusión final mire que el corones y el césar que son artículos de revisiones de la técnica de 2007 y 2010 al año 2022 siguen siendo aplicables las mismas conclusiones entonces en general uno le dice al cirujano haga la técnica necesaria con la cual usted se sienta más cómodo y la realice de manera adecuada pero hay recomendaciones importantes cierto por ejemplo la profilaxis perioperatoria para evitar la infección se debe realizar siempre 30 minutos antes el electrovisturito a tarde no va a usar mucho de su uso porque pues el antibiótico profiláctico va por los vasos y si empezamos a fulgurar y a necrosar todos los vasos por los cuales va el antibiótico pues habría un mayor riesgo de infección del sitio operatorio acordémonos que el buen trato a los tejidos va a depender la disminución de la morbilidad obstétrica de infección del sitio operatorio y acordarnos que la cesárea es el principal factor de riesgo para la endometría entonces someter una paciente a una cesárea y de pronto no viene indicada es someterla a un mayor riesgo de endometritis cuidar muy bien los tejidos y de tener una técnica quirúrgica depurada donde tanto el cirujano como el ayudante están muy pendientes de qué técnica y hacer un uso adecuado como de toda la técnica y el buen trato a los tejidos insistiría como en eso es importante darle un buen trato a los tejidos porque el buen trato que le demos a los tejidos vamos a disminuir procesos infecciosos guardar muy bien las normas de asepsia y antisepsia y estar muy pendientes de hacer las recomendaciones de la OMS del chequeo cruzado que estemos operando la paciente que es con la técnica que es en los tiempos quirúrgicos adecuados con una muy buena comunicación con nuestro equipo de colaboradores es decir necesitamos que el anestesiólogo y el instrumentador estén ya en quirófano es ya o sea siempre te van a decir doctor es emergente urgente o intraparto y eso lo debe conocer todo el mundo y el lenguaje sea muy conocido para que se eviten digamos demoras en el nacimiento del bebé que puedan aumentar la morbilidad por ejemplo por una encefalopatía hipoxico-isquémica intracesaria y un riesgo de demanda médico legal porque pues los tiempos de respuesta deben ser adecuados para las indicaciones de la cirugía muchas gracias no sé si los residentes tengan preguntas los compañeros de la doctora los serradores si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto casi que